Según el dirigente sindical de la entidad Edgar Cordero, el censurable y cuestionable proceder de la energúmena mujer es un nuevo campanazo de alerta a la sociedad y a las autoridades judiciales sobre estos repudiables comportamientos que atentan contra la vida, la integridad y la honra de las personas y deben ser enérgica y vehementemente condenadas y castigadas por la justicia, con penas ejemplarizantes por el grado de agresión y más si se trata de un servidor público que debe tener el mayor respeto y consideración de la ciudadanía por su actividad. La actuación de la conductora, que incluso son consecuencias penales, el artículo 425 del Código Penal lo castiga severamente porque es ataque a servidor público en ejercicio de sus funciones y es ahí donde invitamos para que se abstengan de cometer estas conductas y más una persona de esta categoría que es una influencer, prácticamente una persona con muchos seguidores que tienen que dar buen ejemplo, buen comportamiento. La mujer, una reconocida influencer de la ciudad que nulló del lugar, también tiene varios antecedentes por violación a las normas de tránsito, más las tres infracciones que cometió ayer, como lo demuestran estos tres comparendos que suman más de tres millones de pesos en multas. Ocasionar daños a la motocicleta de un compañero y prácticamente lesionar a un agente de tránsito, el cual en estos momentos ya instauró la denuncia por ataque a servidor público, es ahí donde queremos llamar la atención de todos aquellos conductores que entiendan que si están infringiendo una norma, su obligación es acatar las disposiciones de las autoridades. El vehículo en el que se movilizaba la iracunda mujer en compañía de un hombre de una menor de edad fue dejado en un parqueadero del barrio La Concordia de la capital santandereana y se espera que las autoridades competentes inicien una investigación con base en la denuncia instaurada por el alférez agredido por la infractora para que responda por el delito de ataque a servidor público.